De sorpresa, así llegaron uniformados de la Policía Nacional, personal de espacio público y otras secretarías de la Alcaldía de Medellín para realizar controles a los establecimientos de Gratamira y el uso indebido del espacio público del sector. Allí, logramos durante este procedimiento el cierre temporal de siete establecimientos abiertos al público, la inmovilización de cuatro motocicletas y la realización de 26 comparentes, la incautación por parte del espacio público en diez procedimientos de diferentes elementos que verían afectando la movilidad en el sector. Además, se logró la incautación de 16 armas blancas, más de 20 dosis de drogas, la imposición de ocho comparentos por convivencia y el registro de 18 locales comerciales. Hoy vamos a continuar con estos operativos. Lo que queremos es poder acompañar esas situaciones que están alterando, no solamente la seguridad, sino la convivencia, entre otros, la explotación sexual de niños y adolescentes, donde hacemos y hemos dado resultados. Estos operativos también se han realizado en las comunas 10 La Candelaria, 11 Laureles, Comuna 9 Buenos Aires, Comuna 14 Poblado y Comuna 15 Guayabal. Comuna 11 Gracias.